Ya contesto ¿Sí? Ajá Ah, bueno, ok Esto era complicado, pero bueno Adiós Ah, no importa lo dejo ahí Que loco hay de girasol ¡Girasol! ¿Sí? Una pregunta ¿Le puedes enseñar a Papa Cómo combatir La casa? Que es que nos pidieron que vayamos allí A la casa de vacaciones de loco Dave Ok, como quieras Perfecto Perdón por no haber colgado Voy a gustar, por favor Gracias Esto va a tardar siglos Bueno, zombies Hoy vamos a atacar a las plantas Y nada tan interesante Lo mismo de siempre Bla, bla, bla No sé por qué digo lo mismo de siempre Si siempre digo lo mismo de siempre Entonces A ver qué plantas nos tocan hoy enfrentar ¿En serio? Un girasol y una papa Yo esperaba más de ellos O sea, es jueves Tiene que prepararse para el viernes Que nos vamos a enfrentar Muy bien Ay, por cierto ¿Dónde está Connie? Si esta alguien dijo que iba a llegar un poco tarde Ah, rayos Ok Hola a todos Ya vine ¿Y dónde rayos estabas? Fácil Cuidando a mi mascota ¿Cuál mascota? Tiempo La había subido hace unos cuantos minutos Aquí está Pulpy Les presento Pulpy Pulpy Diola No sabe hablar Ok Siéntate Pulpy también se va a sentar Y puede atacar ¿Y será que Pulpy también puede participar? Claro Como quieras ¿Y qué hace este pulpo? Mucho Si estoy inventando plantas Nada más Ok Suficiente Si el girasol nos podría matar Así que Lo dejaremos aquí ¿Por qué es una mía? Porque eres un zombie muy inútil Ok ¿Cómo hay solo una papa? Enviamos tres de un solo Por si acaso Ahora sí Con eso concluye Cómo proteger el jardín ¿Entendiste? Sí Claro Y escuché que sí Que te ibas a ir ¿Por qué? Ah Es porque me contrataron Porque el loco Dave Se fue de vacaciones Y tú te vas a quedar solo con Chérico ¿Y quién más? ¿Solo eso? Eh Y petaseres Ah Perfecto Al menos tienes dos plantas Explosivas Sí Eh Ya te puedes ir Ok Adiós Bye Y ahora ¿Cómo le hago para Para hacer que los zombies No me ataquen? ¡Ya sí! Así Ahora sí Ningún zombie me podrá destruir Estará muy fácil Eh ¿Sabes qué? Me miro tonto Ay Voy a ver Cómo le hago Ok Enviamos al zombie normal ¡Uuuuuh! Eh ¿Zombie vaquero? No Tú eres rápido Eh ¿Zombie del pedo de la granala? ¡No! 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 Este ¿Y tú zombie de patito? ¡Uuuuuh! Eh Pulpy Supongo que te puedes ir Aquí Aquí Alguien Sáquenme de este pulpo Me está llenando de tinta Mi periódico ¡Ay! ¿Qué haces? Se quedó dormido ¡Alguien! Sáquenme de la parte Estos locos Que relajado está el día ¡Tiempo! Hermano Sí ¿Qué pasó? Olvidamos decirle a papá Que preta cereza no vendré Y que seré reemplazado por squash Ah Cierto Yo voy primero ¡No! ¡Au! ¡No es! ¡No es! Te tenemos algo que decir Sí ¿Qué pasó? Empece a cereza no vendrá Y en su lugar vendrá squash Ah Ok Son igual de útiles Ok Adiós Ok Ouch No sé por qué No me sigue doliendo Apenas me truna la pierna Unos cuantos veces Pero no importa ¡Ay! ¡Ay! Espero que no haya arruinado Mi hermosa look Que me tocó Que me costó mucho en la mañana Estás enredada ¿Eh? ¿Qué me dices? Que estás enredada ¡Ah! ¡No! 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 Así te vas a enredar más ¡Ah! No me importa No me importa Mira Ya está Ok Ya puedes dejar de gritar Que me rompen los oídos Ok Gracias Tengo oídos Y ni siquiera tienes Claro que tengo Pero Claro que tengo Pero no Pero no se ven Porque soy un peluche Y los oídos Tendrían que ser Me tendrían que atravesar Una aguja No importa Vamos a poner esa papa Que obviamente va a estar súper rica Supongo que sí Venga Vamos ¡Eh chicos! Tengo una vera ¿Qué? ¿Ahora qué? Si le hacemos una broma a la papa Y la asustamos ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh Ustedes la distraen Y yo Me voy atrás Por allí En un lugar Sin Plantas Y así Lo logramos asustar Me parece Seguramente se va a llevar El susto Tanto que le hará daño Y será más fácil comerla ¡Uh! Me gusta esa idea ¿Y a ti? Uh Supongo que está bien Ok Iniciémosla Tú también Normal Distrádela Yo era por allá Y yo Otra Cero No Cero Pero ¿Qué rayos están haciendo? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! No sabía que podía hacer eso ¡Ya sé! ¡Uah! ¡Potón! ¡Ah! ¡Sí! Pero ¿Cómo? ¿Cómo rayos hizo eso? Ok Eso es malo Eso es malo Es demasiado poderosa Zombie caracono Con gusto Pulpy Ven ¡Rumpi! ¡Woohoo! También ve Tu zombie De cubeta ¡Aaah! Y tu zombie vaquero Ojalá eso sea suficiente Pulpy Acompáñame ¡Ve y ataca! ¡Oh! Pulpy ¿Qué? ¿Un pulpo con sombrero? ¿De guerra? ¡Ah! Eso no lo permitiré ¡Pulpy! ¡Aaah! Gran intento planta Pero necesito Más de dos ¡Aaah! Vaya que cosa más tonta ¡Wop! Vamos Sí vamos Sigo viva ¡Sí! ¡Hola, Squash! Squash, por favor, te lo ruego ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vete! Tiempo, lo estoy acertando en la casa Ahora sí, muere Ahora sí, mucho mejor Como vi que aún decías Cosas en toda esta pachurra Supongo que ya estás muerta Sí, mucho mejor ¡Los destruyen! Ok, es hora de enviar la borta final Vayan todos Me pregunto por qué no habrán guitarra ¿Qué se gritaron? Es algo muy serio Por poquito pensaba en lanzarme Como si eso fuera a pasar ¿Sabes qué? Estoy muy solito Espera Intentar un reto ¿Eso es todo intenso? Sí, sí, sí Ahora vamos ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Toma! Eso no debería de estar pasando ¡Qué interesante Están las noticias! ¿Qué? No puede ser Ese virus con corona Ya está empezando a destruir a todos Supongo que hay más zombies ¡Planta tonta! Voy a... ¡Me destruiste mi periódico! ¡Rollos! ¿Qué? ¿La música? ¡Zombie Michael Jackson! ¡Zombies! ¡Revivan! ¡Planta tonta! ¿Qué me acabas de decir? ¡Ah! ¡Vivan más! ¡Zombies! ¡Oh! ¡Te paso por decirme ¡Planta tonta! ¿Ahora dónde están esos zombies? Ah, por allá ¿Por qué estamos vivos de nuevo? ¿Por qué reviví? ¡Ah! ¡Zombie Michael Jackson! ¡Auch! Ok ¡Vamos! Sí Sí, vamos ¡Ay! ¿Por qué te atrapiezas? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi peinado está excelentemente perfecto! ¿Qué nos importa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es demasiado fuerte! ¡Ah! ¡No podré con ellos! ¡Y entrarán a la casa primero! ¡Ya están súper cerca! ¡Vuelví antes! ¡Tiempo! ¿Qué? ¡Eso no lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ah! Tienes razón Es muy cierto ¡Tiempo! ¡Nororta! ¡Ah! 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 Al menos ya se pago el fuego ¡Ah! 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 Creo que me arrepiento de hacer este reto No fue buena idea seguir los retos de YouTube Ni siquiera tengo canal de YouTube ¿Por qué sé esto? ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Zombie normal! ¡Zombie ra! Hace tiempo, ni siquiera está en nuestro grupo ¡Alguien, ayúdeme! ¡Oh, rayos! ¡Ja! Aquí se acabó el video Si les ha gustado, no olviden dejar su generosísimo like Y compártelo con sus amigos Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal Si les gusta nuestro contenido Ahora sin más Esto es Caja, todo el otro video Y hoy nos vemos ¡Chao! ¿Eh? Un zombie con sombrero ¡Que esto sea más falsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!